...de falta de calcio, compra nuestro producto morir... Guarda un poquito de la inversión... ¿Es que ya está acabando? ...de venta en mis tiendas naturistas. R2-48-88-93, R2-22-25-47-22-89. Sigue escuchando, que el tiendas naturistas ha decidido Dr. Antonio Chávez. Dr. Antonio Chávez. Ok, regresamos a nuestro programa de medicina naturista A Mi Estilo, Dr. Antonio Chávez. Transmitiendo aquí en el 920 de Amplitud Modulada y puedes vernos más a recito en YouTube. Búscanos ahí en internet, en YouTube. Búscala mi nombre, Dr. Antonio Chávez. Símbolo de calidad y confianza en la medicina alternativa complementaria desde el año de 1984. Y mi compañía y Instituto Naturista, Dr. Antonio Chávez, S.A.D.C.B. Desde hace 32 años hemos desarrollado toda una serie de productos naturistas que los hemos llevado a muchos estados de la República Mexicana. Eso sí. Y al extranjero. Y al extranjero, a la Unión Americana. Estamos llegando muy duro a la Unión Americana. Estamos exportando mis productos. Marca registrada, Dr. Antonio Chávez. Porque son excelentes. La FDA los aprobó y están llegando mucho, mucho mis productos. Mis gotas de eufrasia, solución oftánica. Mis gotas de amargo sueco, Susi. Mi jarabe de amargo sueco, hierbas amargas. Las hierbas suecas. Las hierbas suecas, nadie es dueño de ese nombre. Ese nombre nadie tiene la patente. Fíjense nada más. Entonces, compra mis gotas de amargo sueco o hierbas suecas. Marca, Dr. Antonio Chávez. Una cucharadita de noel en agua al mediodía para desintoxicar el hígado, para limpiarlo. Claro. Incluso para mejorar la digestión. Claro que sí. Para ayudar a bajar los niveles de glucosa también. Pero excelente para el control del azúcar, más cuando se te sube mucho después de la comida del mediodía. Y tú lo sientes, amigo. Amiga del auditorio que me estás escuchando. Si tú ves que tu esposo, tu esposo que es diabético, por acá termina de comer y se le da un sueño. Entra en un estado de sopor. O bien le da sueño. Apenas está terminando de comer y se queda dormido. O bien le comienza a sudar de una manera copiosa, pero el sudor es frío. Es que a tu esposo se le está subiendo el azúcar después de terminar de comer. Y esto es muy grave, ¿eh? Porque a tu esposo en ayunas, cada que va a su unidad de medicina familiar, le reportan que sus niveles de azúcar están bien. Está controlado. Está en 130. Está controlado. Sí. Pero a tu esposo se le está subiendo el azúcar después de la comida del mediodía. O sea, cómprale mi producto de gotas amargas o de amargo, gotas de amargo sueco o hierbas suecas. Así les puedo decir. Le vas a mezclar en un vaso con agua simple una cucharada sopera en un vasito con agua simple. Se lo tomas después de comer y le regula esos niveles de azúcar posprandial que le suben de manera muy rápida después de la comida del mediodía. Además, es un poderoso revitalizante del hígado, hepatoprotector y colagogo también. Colagogo significa que estimula la vesícula para que produzca bilis, ácidos biliares, pigmentos biliares. Un protector del páncreas, porque asimismo ayuda a que el páncreas produzca más enzimas pancreáticas y jugos pancreáticos que se van directo a nivel del aparato digestivo para mejorar la digestión de los carbohidratos y de las proteínas. Ahora, la vesícula biliaria del hígado, ¿cómo actúa estimulando al hígado y a la vesícula? Eres mi sencilla. ¿Por qué eso sí? Por tanta sapiencia. Pues es que realmente yo tengo 32 años hablando en radio, 32 años soy toda una institución en la medicina alternativa en México. 32 años de estar llevando la medicina naturista a ti, a tu hogar. He visto a tu abuelito, a tu abuelita, te he visto a ti cuando eras niño, ahora ya te veo de adulto, ahora veo a tus hijos. Por eso les digo que soy toda una institución en la medicina naturista aquí en México. Compren mis gotas de hierbas amargas y deben de llevar mi fotografía, mi nombre, decir, doctor Antonio Chávez. Y digo que en México he llevado todo esto porque he puesto centros naturistas en Jalisco, allá en Lagos de Moreno, en Guadalajara, cerquitita de Guadalajara, allá en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Querétaro, en Guanajuato, en Veracruz, en la ciudad de Veracruz, en Tapachula, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Poza Rica, Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala, Estado de México. He puesto muchísimos centros naturistas, pero siempre hay un doctor que se hace cargo de cada clínica o de cada instituto médico naturista, doctor Antonio Chávez. Así que, ¿tú sabes con quién vas? Tú sabes en dónde comprar. Y para esto, para esto me pinto solo. Compra mis gotas de amargo sueco, marca doctor Antonio Chávez. Eso sí. ¿Qué? Ve a comprarles conmigo. Se me está una cuchara de sopera en un vaso con agua y te la tomas al mediodía. Costos, Susi, porque son mucho, mucho, muy económicas. 100 pesos, fíjate, las bajamos en... ¿Qué me dan de 150? Estaban 150 pesos, pero... Estaban 150. Bueno, pues, ¿cómo te quieras? Es que son 150 pesos. Bueno, pues... Te ayuda al hígado, al páncreas, al estómago. Además, es un poderoso desintoxicante, muy útil para problemas de tipo idea cuando no se puede... No puede ser matado o destruido. La salmonella tipi porque es resistente al clorapenicol, a la septrioxona, a cualquier antibiótico. Compra mis gotas de amargo sueco, marca doctor Antonio Chávez. Deben de tener mi fotografía. Si no, no sirven. No sirven. Y te digo que no sirven porque te lo digo yo, porque llevo 32 años viendo enfermos y creando toda una serie de productos naturistas y de belleza natural propios para ti. Gracias a mis productos, marca doctor Antonio Chávez, miles de enfermos no se han muerto. En verdad que no se han muerto, ¿eh? No, en serio, hemos ayudado a muchísima gente con este tipo de problemas. Y, bueno, es fabuloso ver cómo han mejorado su calidad de vida, ¿no? Esto que acaba de decir el diario, pues, tiene años que nosotros la tenemos en mente. Sí, que la compren. Que la compren, que la compren. Pacientes con problemas hepáticos graves, con problemas de la vesiculabilidad, para todo, pancreatitis, incluso para pancreatitis. Todo esto, y, bueno, pues, les sirve que las compren, que vayan con nosotros. Tenemos muchos productos. El cardomariano, excelente también. Un producto excelente que nos... Para el hígado. Para el hígado. Y en forma de comprimidos en tabletas tú puedes comprarlo. Y, bueno, las puedes conseguir con nosotros tomándote de una a dos, tres veces al día. Tienes problemas de hepatitis, tienes problemas de la vesiculabilidad, tienes problemas de cálculos en las 10 miliardes. Tienes problemas de cirrosis hepática de hígado graso. Ahí está el cardomariano. Consiguenlo, recuerda que lo tenemos en el día también ahí en Cholula. En las 7, norte, número 7, estamos a media cuadra del... A media cuadra del Cerezo. El teléfono es el 2, 47, 13, 30. Y ahí está Eli, que te va a atender con mucho gusto de 10 de la mañana, 5 de la tarde, de lunes a sábado. Y los días, los demás días de la semana, puedes venir acá también con nosotros. Y estamos aquí en Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos. Ahí consigues todos los productos, doctor Antonio Chávez. Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos, está la tienda naturista que tiene... En nombre tiene la fotografía del doctor Chávez, tiene la fotografía del baby gola. Y ahí dice, al fondo está la tienda donde puedes conseguir los productos. Está abierto de 11 de la mañana a 5 de la tarde, en hora de recorrido. Y los días, los días domingo, de 10 de la mañana a 2 y media. El teléfono debería ser 2, 48, 88, 93. 2, 48, 88, 93. Y también recuerda, un poquito más adelante, pasando la tienda, está la tienda de Junta de la Policería, está la tienda de los dos años de Chávez, que está abierto de lunes a sábado, de lunes a viernes, de 10 de la mañana. Digo, de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde, en hora de recorrido. El teléfono es el 462-1798. Y para todos los que están por allá, por el lado de Tepeaca, y se les hace muy fácil, más difícil venir a Puebla, y es más fácil estar allá en Tepeaca, bueno, pues ahí está un punto de venta del doctor Antonio Chávez. Es un punto de venta del doctor Antonio Chávez, y ahí consigue nuestros productos con Nacho. Nacho es una persona que sabe mucho sobre naturismo, y que, bueno, tiene toda la experiencia también para trabajar este, que él te puede recetar, te puede recomendar los productos del doctor Antonio Chávez, todos los productos que el doctor Antonio Chávez tiene en el sello, y la calidad y la garantía propia del doctor. Ahí consigue los productos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en hora de recorrido, de lunes a sábado, y los domingos de 10 a 3 de la tarde. La dirección es Avenida Hidalgo 414, a 2 cuadras y media del balcómeri, y a 3 cuadras de lo que es el zócalo. Así que, bueno, pues consíguelo, nosotros tenemos todos estos productos que te van a servir, todos estos productos que vas a ver, que te van a hacer mucho bien. El cardo murián, lo ya te habló del cardón, del DG, te habló de las gotas, del extracto y el bazueca, las hierbas suecas, te acabamos de hablar del cardo mariano, del huereque, que es excelente para ayudarte a bajar las muestras de glucosa, y cuesta muy barato, no vas a pagar, te conviene más, te conviene comprarte las tabletas, porque un comprimido está mucho mejor. Claro. Y te vas a tomar uno, tres veces al día, incluso antes, o cuando se te levanta su carne después de cada alimento, ¿no? Así que, bueno, consíguelo con nosotros, recuerda que es Boulevard Norte, punto a Plaza Los Gallos, está la placita que dice el doctor Antonio Chávez, al fondo, y que ahí está la tienda naturalista, y el consultorio del doctor Antonio Chávez, abierto de 11 de la mañana, a 5 de la tarde, en horario, con el día de lunes a sábado, y los domingos de 10 a 3 de la tarde. Si todos estos productos, los cuales estamos hablando, tenemos mucho, cantidad, cantidad, al igual que te sirve de huele, que tenemos una combinación de plantas, que contiene lo que es este, llamada Diabetol, ¿no? Diabetol, otro producto más, de tu servidor el doctor Antonio Chávez. Así es, bueno, pues vamos a hacer una pausa, y regresando, vamos a continuar hablando de esta información. Te doy mi teléfono, para de WhatsApp, 044-2223-550-600. Regresamos en un momento.